¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Nuestro y como es costumbre lo hacemos a través de los distintos medios de comunicación, televisivos y radiales, a quienes agradecemos infinitamente por darnos la posibilidad de llegar hasta cada uno de ustedes, agradecer a sus propietarios, profesionales, personal en general, a todos muchísimas gracias, agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Desde aquí vamos a estar compartiendo una entrevista con el ingeniero Pablo Lambrecht de Estancia El Bagual. Hace un par de meses arrancó el circuito de remates de Estancia El Bagual, uno de ellos el principal que se realiza en Presidente Irigoyen. Vamos a hablar con respecto a esto y así también, por supuesto, el próximo remate muy cercano, por cierto, el de Machagay Chaco. El 18 de octubre, Estancia El Bagual, nuevamente tendrás un remate como de costumbre en la sociedad rural del centro chaqueño Machagay Chaco. Así también vamos a hablar con Matías Paz de Estancia El Bagual, el próximo remate, el de Machagay Chaco. El 18 de octubre, Estancia El Bagual, nuevamente tendrás un remate como de costumbre en la sociedad rural del centro chaqueño Machagay Chaco. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa y regresamos. Gratis, subasta o farrel. Sábado por la mañana, contacto 3704-8285-23. Primer Expo Brangus Primavera, del 25 al 29 de octubre, todo el potencial de la raza en un solo lugar. Sociedad Rural, El Zapallar, General José de San Martín, Chaco. Primer Expo Brangus Primavera y Primer Expo Búfalo, jura 28 de octubre, ventas 29 de octubre. Juntos, vivamos esta gran fiesta del campo y la ciudad. Te esperamos, no te lo podés perder. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad. Brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Misiones Maderas, lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas, ventas por mayor y menor. Ahora, aberturas de aluminio, puertas, ventanas, mamparas. Trabajos a medida, llevamos a domicilio. Celular, 3725-50-1014, 3725-460799. Integral Repuestos, servicios mecánico, repuestos y accesorios para automotores. Agente Oficial, Stil, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767. Teléfono, 03725-420-317. Facebook, Integral Repuestos. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores, Brangus, Brafford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto, 3704-8285-23. Nareg, nutrición animal, elaboración y ventas de alimentos balanceados. Premizclas, sales minerales y concentrados. Celular, 3725-55-1187. 3624-66-7762. www.nareg.com.ar. Ruta 90, acceso sur. General José de San Martín, Chaco, Argentina. Remate Estancia El Bagual, de Alparamis y Camp Culey. Martes 18 de octubre, Sociedad Rural, Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. Remate presencial y por Canal Rural. 50 toros y 100 hembras Brangus, sin gastos ni comisión. Flete gratis, subasta o farrel. Ingeniero Pablo Lambres, una vez más en esto que es lo nuestro y en esta oportunidad para hablar de un excelente remate que fue el 10 de octubre aquí en Estancia El Bagual. Un remate que fue acompañado por muchos amigos, compradores, pese a que en esa mañana muy temprano se produjeron algunas lluvias. Sí, tuvimos la suerte en realidad de que se produjeron las lluvias, sobre todo fundamentalmente me parece que la lluvia de la semana anterior, esos 50 milímetros más o menos generalizados, tanto en Chaco como en Formosa, ayudaron mucho en lo que es el ánimo del productor. O sea, todos como productores veníamos con el ánimo muy por el piso, con esta sequía que no se cortaba. Y bueno, eso dio una gran mano y el día del remate hubo también un pequeño chaparrón, pero después, por suerte, mientras lo que fue el remate, ya se cortó la lluvia y ya siguió buen tiempo y eso hizo que todos los amigos pudieran llegar. Exacto. Decíamos mucha gente, muchas manos para este remate, un remate federal, ya que fueron los toros, las vaquillas a muchas provincias del país. Sí, creo que en eso está la gran mano y habilidad de la firma consignataria, que trajo representantes de todo el país y, bueno, un poco ya habían hecho todo el trabajo previo, entonces el momento del remate fue muy ágil. La hacienda se movió mucho, fueron prácticamente a todas las provincias del norte, del noreste y algo del centro del país. Inclusive al exterior, si bien los animales físicamente no se van a ir, fueron adquiridos dos toros por un grupo de amigos de Colombia que vinieron al remate y los toros van a ir a congelar a un centro de inseminación en Venado Tuerto, hacia BT, y de ahí van a exportar el semen. Eso es algo que todos los años viene ocurriendo, que viene un grupo de gente, de amigos productores de Colombia, que confían en el trabajo nuestro de los toros jóvenes, entonces vienen, compran algunos ejemplares, los llevan a congelar y hacen sus exportaciones a Colombia. Y otra grata sorpresa, realmente me gustaría destacarla, fue que uno de los toros más importantes del remate fue a Corral de Guardia, la cuna del Brangos, la cabaña, te diría, más importante, casi que del mundo, podría decirlo, de Brangos, y que ellos estén confiando en el desarrollo genético que estamos haciendo acá, a nosotros nos llena de orgullo. Remate Estancia El Bagual, de Alparamis y Camp Culey, martes 18 de octubre, Sociedad Rural, Centro Chaqueño, Machagay, Chaco, remate presencial y por Canal Rural, 50 toros y 100 hembras Brangos, sin gastos ni comisión, flete gratis, subasta o farrel. Los cuatro toros más importantes fueron preofertados, te diría que en promedio entre 8 y 10 preofertantes distintos hubieron por los toros. La puja se fue muy arriba, realmente fue muy interesante verlo a medida que se iban cayendo algunos teléfonos cuando el precio se iba más arriba. Inclusive hubieron unas cabañas de acá de Formosa como el Naranjo, que lo siguió bastante a los toros. Y finalmente la gente de Colombia después nos confesó que no importaba cuál fuera el límite, ellos querían esos dos toros. Tanto el Canberra como el Alférez Obral los querían para su programa, un toro negro, un toro colorado. Esta gente de Colombia, la empresa es Sialta, es una empresa que ellos son ganaderos, pero no solo quedan en una primera etapa, sino que ellos llegan con el manejo de la carne hasta el plato. Tienen cinco restaurantes en Bogotá y a su vez son proveedores de empresas de catering de carne envasada al vacío. Es decir, que ellos empiezan con la crianza, pero terminan realmente, en este caso terminan en el plato. Entonces tienen toda integrada su cadena y estos dos toros, al ver de ellos, encajaban perfectamente para masificar en sus programas tanto de negro como de colorado. Ingeniero, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con este remate, creo que se cumplieron las expectativas. Sí, sí, ampliamente. Al principio hablábamos un poco de la situación climática. Eso nos tenía bastante preocupados porque en un contexto así nosotros sabemos que nuestro principal público, nuestros principales clientes son productores comerciales. Toda la estrategia nuestra, tanto de producción como de venta, está orientada al productor comercial. Nosotros no participamos puntualmente de exposiciones desde hace varios años. Hemos volcado todo el esfuerzo al productor comercial y ver que le esté pasando mal y que esté con algún inconveniente por la sequía nos preocupa porque está destinado a ese sector. Remate Estancia El Bagual de Alparamis y Camp Culey. Martes 18 de octubre, Sociedad Rural, Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. Remate presencial y por Canal Rural. 50 toros y 100 hembras brangus sin gastos ni comisión. Flete gratis, subasta o farrel. Primer Expo Brangus Primavera, del 25 al 29 de octubre, todo el potencial de la raza en un solo lugar. Sociedad Rural, El Zapallar, General José de San Martín, Chaco. Primer Expo Brangus Primavera y Primer Expo Búfalo. Jura 28 de octubre, ventas 29 de octubre. Juntos vivamos esta gran fiesta del campo y la ciudad. Te esperamos, no te lo podés perder. Maquinagro Sociedad Anónima Concesionario Oficial Masa y Ferguson En la provincia de Formosa y Chaco Contamos también con variedad de maquinarias agrícolas y viales Ofreciendo además de una alta gama en repuestos Para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas Y de terceros, contamos con servicio técnico altamente capacitado Casa Central en El Colorado Avenida Carlos Pellegrini y Maipú Sucursales en Formosa Capital Ruta Nacional 11, kilómetro 1181 En Charata Chaco Avenida Güemes 1440 Contactos 037-04-480-050-480-369 E-mail info arroba maquinagro.com.ar 30 años avalan nuestra trayectoria Donde la atención y el servicio marcan la diferencia Maquinagro, la fuerza de un líder Ganadera San Agustín SRL Negocios ganaderos Compra y venta de hacienda Consignaciones de todas sus categorías Contacto 3725-4031-68 3725-4547-79 General José de San Martín Chaco Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco Pasando a otro tema Recién hacía mención que está destinado al productor comercial Uno de los remates precisamente No menos importante que este Es el de Machagay Chaco Estamos muy próximos a realizarse Tuvimos oportunidad de filmar los toros, las vaquillas que van a ir a este remate Y la verdad que, bueno, uno Desde la escasa experiencia que tiene Dicen No hay mucha diferencia entre los toros que salieron al remate en el Bogal Y entre los que van a salir a vender en Machagay No, no Uno Si el programa genético Que uno va llevando Es consistente No debieran haber Diferencias entre un remate y otro En ninguno de los siete remates En los que estamos participando este año Vas a ver diferencias Posiblemente encuentres que sí Que el toro cabeza Los dos toros o tres toros más importantes están acá No hay que olvidarse que es nuestro principal remate Pero después todo lo que es el toro comercial Es prácticamente el mismo No hay diferencias De hecho vos lo dijiste bien Los filmaste vos Vos nos haces todos los videos Así es que estás conociendo Desde el primero hasta el último toro que sale a venta Y lo que nosotros buscamos es equilibrar todos los remates Que ningún remate Uno pueda decir No, acá vinieron toros inferiores O aquel fueron toros superiores Son todos más o menos lo mismo Cambia el Bogal Que tenés destaques importantes Porque sabés que es un remate En el cual están viniendo Inclusive ganaderos de otros países Pero nada más Cambian cuatro o cinco toros El resto es prácticamente lo mismo en todos los remates Hablemos un poco de las fechas De las condiciones de este remate Bueno, el remate es en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño En Machagay, Chaco Con Pancho Farrell El amigo Farrell Es el 18 El martes 18 A las 14 horas Por Canal Rural Físico Perdón, físico Y por Canal Rural La Sociedad Rural de Machagay Y su Ateneo Son unos excelentes anfitriones Así es que Es de esperar que todo va a ser De primer nivel En cuanto a lo que es organización y preparación Y en cuanto a las condiciones Van a ser exactamente las mismas Que el Bogal Cambia una semana Porque es una semana después Pero las condiciones son exactamente las mismas 90 días Va, 90 días con el 15 Flete gratis Sin gastos Y con algún descuento por pago contado Remate Estancia El Bagual De Alparamis Y Camp Culey Martes 18 de Octubre Sociedad Rural Centro Chaqueño Machagay Chaco Remate presencial Y por Canal Rural 50 toros Y 100 hembras brangus Sin gastos ni comisión Flete gratis Subasta O Farrel Primer expo Brangus Primavera Del 25 al 29 de Octubre Todo el potencial De la raza En un solo lugar Sociedad Rural El Zapallar General José de San Martín Chaco Primer expo Brangus Primavera Y primer expo Búfalo Jura 28 de Octubre Ventas 29 de Octubre Juntos Vivamos esta gran fiesta Del campo y la ciudad Te esperamos No te lo podés perder Integral Repuestos Servicios mecánico Repuestos y accesorios Para automotores Agente oficial Steel Petrobras Ombú Integral Repuestos Avenida Ingeniero Mañanes 767 Teléfono 03725 420 317 Facebook Integral Repuestos Cabaña San Jorge Del médico veterinario Marcelo José Barrios Reproductores Brangus Brafford Colonia El Alba El Colorado Formosa Contacto 3704-8285-23 FEDEC Tecnología en nutrición animal Producimos y comercializamos Alimentos balanceados Concentrados proteicos Premezclas minerales y sales Para cada necesidad Brindando asesoramiento técnico profesional Manteniendo un estándar de calidad In vitro corrientes SRL Producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados Aspiración folicular de donantes Fertilización in vitro Transferencias de embriones frescos Vitrificación y reserva de banco genético Preparación y seguimiento de receptoras Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro Registro de datos virtual individualizado In vitro corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794-77-5888 3624-64-3675 Correo electrónico In vitro corrientes Arroba gmail.com Misiones maderas Lo que necesitas en maderas En un solo lugar Ruta 90 E Islas Malvinas Ventas por mayor y menor Tablas, tirantes, vigas Cornizas, techos, machimbre A pedido Comederos para animales Casillas de maderas Muebles en general Celular 3725-46-0799 3725-45-63-89 Nareg Nutrición animal Elaboración y ventas de alimentos balanceados Premizclas Sales minerales y concentrados Celular 3725-55-1187 3624-66-7762 www.nareg.com.ar Ruta 90 Acceso Sur General José de San Martín Chaco, Argentina Ganadera San Agustín SRL Negocios ganaderos Compra y venta de Hacienda Consignaciones de todas sus categorías Contacto 3725-40-31-68 3725-45-47-79 General José de San Martín Chaco MedicVet Distribuidora de productos veterinarios Del médico veterinario Marcelo Barrios Distribuidor oficial de laboratorios Proagro Distribuidor oficial del centro genético Las Lilas Distribuidor oficial TecMetal Líder en instalaciones para alambrados eléctricos Belgrano número 77 El Colorado Formosa Atención de lunes a viernes De 7 a 30 a 12 Y de 16 a 20 horas Sábado por la mañana Contacto 3704-8285-23 La oportunidad de filmarlos los toros Decíamos con Pablo hoy No hay diferencia entre los que salieron a venta Acá en el Bagual No, Machagay es una plaza súper exigente Y nosotros, yo siempre digo que fue después del Bagual El segundo remate que inauguramos Y después empezamos con ese circuito, digamos De subasta en Chaco y Formosa Y desde ya que nosotros tenemos De hecho nos han acompañado gente de Machagay en el Bagual Que simplemente un poco vienen para Pero sabemos que ellos son muy localistas también Defienden su plaza Pero si vos vas con un nivel de toros inferior O bajas las expectativas Quedate tranquilo Que nos va a rigorear, digamos, la plaza Así que está todo dado para que sea un gran remate Ojalá que en el medio haya una expectativa de lluvia Creo que eso es hoy un poco la limitante Mirá que ni siquiera te digo Que hoy conjunturalmente hay un tema de hacienda Pero la gente sigue apostando a los reproductores Así que Machagay no tengo duda Que no va a ser excepción Y va a ser un gran remate Son las mismas condiciones comerciales que el Bagual O sea, ahí está todo dado Y en este caso una firma consignataria En la cual nosotros ya venimos trabajando A lo largo del año con ellos Hace muchos años que nos conocemos Y también hay una fuerte relación Como en el caso con la firma Ofarrel, digamos Y así que nada, imagínate el Bagual O Farrel, Sociedad Rural del Centro Chaqueño O sea, creo que al revés A veces yo creo que jugando acá En la estancia, digamos Por ahí nos falta la pata que es tan importante Como son las sociedades rurales Que toman un protagonismo muy importante Y bueno, si hay una sociedad rural ejemplar Es la del Centro Chaqueño La de Machagay con toda su gente Así que nada, ansioso de reencontrarnos En una plaza que nosotros realmente queremos mucho Y está muy presente a lo largo del año Y bueno, cuando sea la fecha Para nosotros es realmente un gusto ir Remate Estancia El Bagual De Alparamis y Camp Culey Martes 18 de Octubre Sociedad Rural Centro Chaqueño Machagay Chaco Remate presencial y por Canal Rural 50 toros y 100 hembras brancos Sin gastos ni comisión Flete gratis Subasta Ofarrel Primer Expo Brangus Primavera Del 25 al 29 de Octubre Todo el potencial de la raza en un solo lugar Sociedad Rural El Zapallar General José de San Martín Chaco Primer Expo Brangus Primavera Y Primer Expo Búfalo Jura 28 de Octubre Ventas 29 de Octubre Juntos Vivamos esta gran fiesta del campo y la ciudad Te esperamos No te lo podés perder Misiones Maderas Lo que necesitas en maderas en un solo lugar Ruta 90 e Islas Malvinas Ventas por mayor y menor Tablas, tirantes, vigas, cornizas, techos, machimbre A pedido Comederos para animales Casillas de maderas Muebles en general Celular 3725-460799 3725-45-6389 Y ahora incorporamos un nuevo producto Victoria Maderas Victoria Maderas In vitro corrientes SRL Producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados Aspiración folicular de donantes Fertilización in vitro Transferencias de embriones frescos Vitrificación y reserva de banco genético Preparación y seguimiento de receptoras Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro Registro de datos virtual individualizado In vitro corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794-77-5888 3624-64-3675 Correo electrónico In vitro corrientes Arroba gmail.com Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes Reiteramos, los volvemos a invitar a participar del remate de Estancia Albahual En la Sociedad Rural del Centro Chaqueño Remate presencial y por Canal Rural Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!